¡Aaaaaaa! ¡Háblame el cangrejo! Todo comenzó con una suicle bordel ¡Una cangreburger con queso! Cuando el cliente la volteó ¡No tenía queso! ¡Aaaaaaah! Trata de controlarte, cangrejo Voy a entrar ¡Ay, pinches y amigos! Soy el cliente de este establecimiento Todo va a estar bien Estoy muy asustado ¿Tienes nombre? Phil. ¿Tienes familia, Phil? Vamos, Phil, no te rindas. Háblame de tu familia. Tengo una esposa y dos hermosos hijos. Eso es lo que importa. Quiero que me hagas un favor, Phil. ¿Qué? Y queso. Orden lista. Recuro por el gerente, Phil, 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 Phil.